Desde el año 2018, el Gobierno de Brasil impulsa la red de Alimentación Escolar Sostenible, la RAES, en América Latina y el Caribe. La RAES es resultado de los esfuerzos del Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO para el tema de alimentación escolar y es ejecutada de manera conjunta por la Agencia Brasileña de Cooperación, el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación y la FAO. Para crear soluciones a los desafíos de la alimentación escolar en la región, la RAES emplea esfuerzos para promover el diálogo, desarrollar capacidades e intercambiar experiencias e información entre gestores y otros profesionales que actúan en los programas de alimentación escolar. Una de las innovaciones de la RAES es la plataforma virtual disponible en cuatro idiomas. La plataforma es un espacio para compartir todas las informaciones relevantes en tema de alimentación escolar en la región. Son publicaciones, legislaciones, videos, cursos de capacitación, entrevistas, noticias, artículos y una serie de iniciativas exitosas de los países, entre otros. Todo esto desarrollado para promover más diálogo e intercambio entre los más de 20 países que forman parte de la RAES. Otra innovación impulsada por la RAES para fortalecer la alimentación escolar son las jornadas de capacitación de docentes. Estas jornadas están en marcha en más de 10 países para que los docentes puedan implementar acciones de educación alimentaria y nutricional junto a la población estudiantil. Una de las bases de este trabajo es la metodología de escuelas sostenibles desarrolladas por la Cooperación Brasil-FAO y gobiernos socios desde hace más de 10 años. Para ampliar la difusión de esta metodología que ya está presente en 23.000 escuelas de América Latina y el Caribe, la RAES lanzó en 2023 una serie de podcasts. La serie es una nueva estrategia de información y capacitación que ofrece la oportunidad de profundizar aún más las habilidades profesionales por medio de contenidos en formatos digitales, como es el caso de los podcasts. Agradecemos a la alianza entre ABC, FND, FAO y gobiernos de los países socios por el apoyo a estas iniciativas que contribuyen para mejorar las vidas de los niños y niñas de América Latina y el Caribe.